Hola, en esta oportunidad les mostraré los bafles ambientales más pequeños y elegantes de la marca Ventu, los DK3 Black. Bienvenidos. Diseño impecable y sencillo que te permitirá instalarlo en interiores o exteriores sin hacer daño a la decoración del lugar. Con solo 3 pulgadas de buffer tipo paper cone, este par de altavoces se hace notar en los espacios más acogedores y de buen gusto, ya sea en oficinas, en bibliotecas de casa o en salones. Su presencia no pasa desapercibida y complementa perfectamente con un sonido tranquilo y muy suave. Este par de altavoces sencillos ofrece un máximo de SPL de 65 dB a un WhatsApp, ofreciéndole al oyente una experiencia tranquilizante y que no lo distrae de sus intereses personales. Estos bafles se complementan muy bien con amplificadores de gama media como la referencia AP50BT o de alta gama como los BPA240, por supuesto, de la marca Ventu. Esta y muchas referencias más las podrás encontrar en nuestras tiendas físicas o en nuestro sitio web oficial. Hasta la próxima.